El nuevo horario de cierre del paso Mamuil-Malal generó molestias entre gremios de la zona lacustre y cordillerana, quienes aseguran perjudicará el turismo y la economía local. Habitualmente el horario de cierre era cercano a las 20 horas, ahora cerrará a las 5 de la tarde. A nosotros nos encuentra de sorpresa, más aún cuando hay un discurso a nivel nacional de apoyo a la PYME, que es la que genera las fuentes laborales, hay que entender que nuestra zona, la zona de Pucón y sus alrededores, más del 90% de su economía gira en torno al turismo. El hecho de que se cierre la aduana tan temprano, claramente que va a haber mermada el flujo de visitantes. Si tú tienes un impedimento para trasladarte como turista, la vas a pensar dos o tres veces para venir a hacer esta tan necesaria visita que nosotros como representantes de gremios necesitamos para reactivar la economía. Desde el gremio indican que conocieron la noticia a través de un comunicado donde no se especifican las razones y esperan se pueda reconsiderar este tipo de medida. Este tipo de medida afecta directamente a las familias de la zona lacustre, tanto Villarrica, Pucón y Curarrego. Y lo que venimos a tratar de reconsiderar o que tengan reconsideración de la medida tomada para que en fines de semana largo, como Semana Santa que viene ahora, después los fines de semana largo más adelante, no sufren este tipo de alcance que puede ocasionar una baja turística en nuestras comunas. Nosotros solamente recibimos el comunicado, no sabemos las razones metodológicas de por qué se redujo el horario. Puede que haya cosas razonables, pero realmente cuando se hace de una manera no adecuada provoca que nosotros tengamos que reaccionar y acompañar a nuestros gremios para que se reconsideren este tipo de medidas. Medida que sigue siendo sorpresiva para los gremios que señalan, se trata de un paso que cuenta con las condiciones para su mantenimiento. Sorpresivo y un poquito contradictorio, toda vez que el Estado chileno ha invertido en el paso Mamuil Malal, hace aproximadamente unos cinco años se terminó de asfaltar, y considerando que desde el punto de vista geográfico también es el paso más bajo que tenemos en la región. Pinoachado está a 1.800 metros y Mamuil Malal está a 1.200 metros, por tanto el mantenerlo en perfectas condiciones a través de maquinaria es perfectamente posible, entonces no se entiende un poco la medida. Por ahora se trata del único paso fronterizo que ha cambiado su horario de cierre.